A lo mejor de eliminación o alguna idea de lastimarse o algún problema. En la próxima reunión invitaron a la gente de la UNED porque nosotros... Me parece que hay que aceitar de alguna manera los problemas psiquiátricos que tenemos desde el hospital. Con ellos están judicializados por nosotros el municipio. Nosotros tenemos referente, por ejemplo, en la semana que ha trabajado otras cosas, ya aviso de todos los equipos de salud que tienen referente, entonces ya sabemos de algunas localidades que se trabajan muy bien, muy bien. Y lo que nos falta aceitar me parece que es el tema de la UDA. Con la UDA que estamos ahí como un poco... Estadística de suicidio porque no era ningún paciente nuevo. ¿Sí? O sea, las estadísticas de suicidio reales, digamos, concretas, son los únicos que obtenemos de los asesorbitadores de función. Las instituciones de intento... No solo la provincia, es con el síndrome febril, donde tenemos tres grandes patologías, una nueva emergente, pero tres grandes patologías a marcar, que es dengue, sarampión, muy importante que por ahí no se habla tanto, y también lo que hoy en día es difícil parar con puntuales. Es saber que ese es el responsable. Ven que con enfermedad viral la causa es un virus que lo transmite el mosquito. Es decir, la persona enfermita lo pica, toma ese virus, y ese es el que él después se encarga de diseminar en la población. Uno se pregunta cómo puede ser si el chupa sangre que coloque el virus en una nueva persona. Lo hace porque en el primer momento para aplicar, lo que tiene que hacer es segregar anticoagulantes y anestésicos para que uno...